amigos 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 vamos a darle continuación a este juego de ever cook it vamos a enseñarles estas misiones nada más y pues bueno ya si quieren más de este título pues me lo hacen sabe en la caja de comentarios yo mientras les mostraré de qué se trata y de qué habla este juego aquí iniciamos otra misión más y vamos a preparar ahora vamos a preparar sushi pero vamos como un tipo bollos al vapor y se utiliza esta cajita medio rara bueno así empezamos esto que es a ver que ahora estamos separados mi compañero y yo entonces alguien tiene que batir y el otro tiene que entregar y cocinar y medio la primera la bato aunque ponerle carne picar carne ya se la pongo ahí qué pasó y yo quería servirla pero hay que mezclarla ahora se la pongo aquí para que ya la la este la pongo al vapor aquí me faltó este batir esta se me fue el patino y gacho y aquí empezamos a servir ya empiezan todavía no quedó a veces la tengo que sacar de la batidora que está ya quedó va para que la vaya a hervir voy por más carne porque me faltó la otra batidora vamos a hacerlo con calma no hay que alocarnos no hay que precipitarnos ni desesperarnos no se la tiene que llevar al vapor aquí le dijo la otra tengo que esperarla no puedo hacer nada mientras me llevo otro pedazo de carne mientras pico ya me trajo mi plato voy por él le falta harina bueno ahí le dejo este me llevo este para ponerlo en la batidora y y ahora le falta este falta este muchachita falta este mientras voy a lavar platos y en este momento voy a utilizar para mandarles un saludo a todos ustedes que nos están viendo y nos apoyan en todos y cada uno de los videos vamos a aplicar más carne ahorita si ya me ha mandado harina ah no la agarré qué pasó qué pasó con la harina ahí está vamos a agarrar otro lado a la maldita harina y yo no me había percatado de eso pongo la harina aquí y me dije que huele ya está este ya está pegado me perdí ahí me dije toma voy a llevar este y ya lo mezclo y vámonos directamente a la batidora este pues no lo puedo servir tengo que ir por carne picarla he aumentado otra de harina este pero me falta el plato donde está el plato acá está el plato vamos a ponerlo y vamos a entregarle este para que lo lleve faltan platos y se me amontonó todo por andar en la lela y bueno pues aquí hay que lavar platos para que los entregue le doy uno mientras y me llevo otro para lavar más platos que aparentemente ya estamos por cumplir lo que nos habían pedido ya ni me fijé por andar en la lela y bueno pues aquí estamos entregando otro plato otro plato y el último plato aquí está me llevo este para batir le pongo la harina aquí ¿qué pasó? dije pues esta harina no sé por qué no puedo agarrar esta harina le pongo la carne ahí está le pongo la harina y voy por otra carne en lo que se termina para aquí ahí está ya ya tengo por ahí un plato sucio amontonado mientras me espero esta porque ya casi está se la dejo y en ese momento me voy a lavar este plato todavía me da como que un poquitín de tiempo creo que si no mejor la saco porque esta se quema de volada también si no la saco se quema de volada sigo lavando y mi compañera sigue por allá me falta hervir esas dos yo tranquilo vuelvo a picar más carne ya me trajo el plato para batir voy por él pero le falta traerme la harina voy a lavar mientras esos platos sucios para que pueda entregarlo sin problema alguno y bueno pues así es el juego de Overcooked 2 está interesante el juego es darle una oportunidad para que este lo puedan disfrutar oh maldita sea no le atino no le atino y nunca llegó a hervir ese ya se tardó yo mientras voy a picar esta carne se la doy para que la entregue y a ver si entrega ese aunque sea ese si lo entregó creo que ya lo hicimos el último ya no ya no le dio tiempo y a ver 876 y nos pudieron 820 apenitas apenitas jóvenes bueno pues aquí ya logramos pasar esta misión y nos vamos a ir a la siguiente y ahí festejando reclamando festejando reclamando reclamando festejando vamos a ver otras dos misiones más y ya vamos a ver aquí la pantalla de carga y bueno pues está en fase de los controles de una vez que lo entendiste y sabes cómo está la situación el manejar el juego está está sencillo hicimos esta misión de los huesos y ahorita nos vamos a bueno aquí tenemos que hacer 260 en esta misión y yo creo que si lo hacemos bueno tenemos que hacer pasta aquí si es como una pizza va a estar complicada porque estamos en un globo y se empieza a morir bien locote pero bien locote ahí les va entonces aquí ya tenemos que ir por jitomate lo voy a aventar para allá porque creo que se separan la pasta voy a aventar a la olla un poquito más jitomate y empezó a picar jitomate ahí está y ahí está y ahí ya me quito el jitomate y ahí ya me quito el jitomate y dije ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? voy a servirlo pero no servía que dije ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? no agarró el patín de la olla no, no ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿por qué no lo puedo servir? y no me había dado cuenta que estaba el sartén en la parte de arriba tenía que friar y le dije maldito jitomate y yo dije ¿por qué no lo puedo? ¿qué está pasando? dije bueno mientras no, no, no ¿qué pasó? ¿qué pasa? ¿qué pasa? dije y yo dije ah, ya vi, tengo que no dije no y hasta que mi compañera los empezó a hervir dije ay, todo choyón yo entonces dije ah, ya sé ¿qué tengo que hacer? y ahí te habían y fíjense todavía no me daba cuenta que ya se tenían que hervir y dije ah, hasta que mi compañera ya estaba el de arriba dije ahí está ese dije voy por más voy por este mejor lo pico y justamente ya estaba el de arriba eso me estaba quemando no lo alcanzé a rescatar necesitábamos platos mi compañera ya se empezó a perder ahí voy a lavar más platos para que ella los empiece a entregar y dije pues este ya está ¿por qué no nos sirve? y ahí a revolver las cosas lo que hizo la compañera a revolver la olla con el sartén dije hay que entregar este hay que ir por más pasta con la de abajo bien la tiene muy bien dije la va a la de abajo pero pues es que la de arriba ya estaba dije ¿ahora qué hago? ya no me voy a dar me perdí ahí me perdí es desesperación y bueno pues ahora que por jitomate para picar y además por platos ya no hay platos pero ahí bueno si nos pusimos las pilas mi compañera y yo ya se puso a lavar los platos y dije yo voy a picar y después voy a este voy a servir pero pues aquí ya se volvió un relajo la verdad es que ya se dio cuenta que se perdió el orden entonces esta huella va acá abajo y ya se hace como la dice y así quítate voy por jitomate y bueno vamos a picar para llevarlo al sartén y aquí está luego luego voy por más jitomate más jitomate y ahí está ese plato y acá arriba ahora vamos por más pasta bueno ya llevo ella ahí está ya también ah vieron ese tino vieron ese tino y aquí a la hora de este plato es mi compañera entregar el último plato ya lo creo que ya estábamos por hacer el desafío es este servir esta acá y yo voy a entregar este y justo en ese momento ya se lograba el objetivo pero pues tenemos que hacer más tenemos todavía un minuto de tiempo para poderlo hacer sin problema alguno había que ir por jitomate y más pasta ir por a dar eso muy bien me engarraba este mi compañera se quedó perdida ahí en el espacio ya tiene que poner la olla ahí espada ese jitomate mientras lavar más platos en lo que ya entregaba este y ya ahí está con eso ya lo hacíamos bien quitados de la pena nada más vamos a entregar este último mi compañera ahí y ya con eso ya estábamos libres de cualquier situación nada más era ver si lográbamos la última nos faltaba un plato medio platos ahí tienes lavándolo la pregunta es entrega no porque se tardó ahí justo en el jitomate la pasta si la tenemos pero no tenía ni jitomate 5 4 no ya no se hizo y hasta aquí dejábamos esta misión ni modo ya no se alcanza el tiempo para más pero si lo logramos logramos eran 260 y se logró y bueno vamos a la siguiente misión ¿qué les parece la última? para que no les aburra de esta partida de Overcocked dos partiditas me parecen bien vámonos al mundo 6 1-6 perdón y bueno vamos a iniciar esta misión y bueno pues ya de tanta bronca aquí más difícil bueno porque parece fácil porque tenemos que hacer como una tipo de ensalada nada más picar ahí ya picó lechuga pepino iba por este pero como ya lo picó dije bueno ya se ve que sale en otro plato ya lo sirvi yo voy por la lechuga le llevo el plato que le entrego el otro nada más será lechuga la picamos y así así está más fácil pero pareciera fácil en primer plano verdad que los gráficos si no son llamativos el fondo las nubes son agradables la verdad es que es un juego agradable gráficamente no es la gran excelencia pero es un juego agradable es un juego tranquilo que puedes disfrutar y repito el reto miren aquí como se vuelven las nubes negras se escurece se va a haber una tormenta y se vuelve agradable el juego esto y eso se agradece que no es tan es como no me gustaría compararlo con juegos como Cuphead que son fantásticos pero pues la idea creo que es buena la temática es buena miren aquí los rayos que empieza la tormenta está padre y bueno aquí empieza la tormenta para que vean les dejo con un poquito del audio para que escuchen como es de seguir entre los truenos y Gracias por ver el video. Y bien, ahí empieza a moverse todo. Pero no acaba aquí. Bueno, ya escuché, les dejé un ratito. Me estorbo ese y dije, la voy a aventar. Me empecé a aventar las cosas como desesperado. Porque me estábamos perdiendo. Y de repente, rájale. Eso está padre. Y ya aquí no nada más era mente probar la... Este, preparar ensaladas. También era... Este... Mira, yo tenía que... Ahí tengo el lavaplatos. Y hasta donde me fui. Y dije, no paso. ¿Qué diablos? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah, ¿qué hago? No puedo. Ah, ¿qué? ¿Arroz? ¿Y arroz? ¿Y arroz por qué? Dije, ¿qué diablos? ¿Qué diablos? Ah, pues aquí estaba el lavaplatos. Ya, aquí me pongo a lavar. Todo Chayangyo. ¿Recuerdan que yo soy el de azul? Y mi compañera es de roja. Mi compañera se puso a las pilas. Se puso a preparar lo que tenía que preparar. Y yo me puse a lavar platos. Y bueno, pues ya. Este... ¿Quién sabe qué relajo hizo mi compañera? Bueno. Poner el arroz a la olla. Poner más platos. Picar. Pepino. Poner este. Y... Ahí está el aloz. Ahí está el aloz. En este plato. Y ya nomás era poner el sushi. Y vamos a entregar este sushi. Ahí está. Muy bien. Habría que lavar más platos. Mi compañera reservó el otro plato de arroz. Ahí estaba. Y va a picar sushi. De hecho, la misión ya la teníamos pasada. Técnicamente. Ya tenemos que entregar a ese. Ya tenemos la misión pasada. Ya está. Ya nomás era. Catorrear. Pongo el arroz. Pero ya. Ya técnicamente ya la teníamos pasada. Así es como se juega con coquechavos. Espero les haya gustado. A mí la verdad es que me encanta este juego. Ya es un juego que ya terminamos. Obviamente hay una misión hasta de media hora. Pero pues bueno. Yo me despido. Así ganamos esta misión. Yo soy Dracón. Se fácil la ganamos. Nos vemos hasta la próxima. Denle like. Suscríbanse. Activen la campanita. Las notificaciones para que pueda jugar más tranquilo. Y no me den el like. Ni se me traben los juegos. Yo me despido. Bye bye amigos. Bueno. Aquí termina otro video de Gamer. Me recuerda suscribirte. Darle like. Y ver más videos. También. Ponte en contacto en las redes sociales. Yo soy Marlen Block. Y hasta la próxima.